Aprendiendo a rasguear Así que bueno, voy a mostrar tres rasgueos básicos de pop rock, que sirven para tomar un montón de canciones, lo voy a mostrar acá en el pizarrón, con notación musical y lo voy a ir explicando de a poco, y también voy a hablar un poco de la importancia de la guitarra rítmica en la música, y en el desarrollo de un músico, y en el desarrollo de la musicalidad de un músico. Al mismo tiempo voy a hablar de los errores típicos que hay a la hora de rasguear, y a la hora de sentir el ritmo, y también voy a explicar brevemente cómo leer un cifrado armónico, que es algo que la mayoría de las personas no aprenden cuando están empezando a tocar, y que es algo súper útil, porque verdaderamente te permite a vos tocar, teniendo noción de lo que se llama el ritmo armónico, o sea, cuánto dura cada acorde, y a dónde se cambia el acorde. Porque generalmente las personas aprenden a tocar con las típicas revistitas que traen la letra con los acordes, y eso está bueno, pero a veces puede resultar un poco limitado ese sistema, porque básicamente no te indica a vos a dónde hay que cambiar el acorde, no te indica cuánto dura cada acorde, y muchas veces el cambio de acorde no coincide con la letra. O sea, vos podés tener un cambio de acorde en un momento en el que la voz no canta. Entonces, lo que yo noto es que muchas veces cuando aprenden de esa manera, es como que después no tienen idea, no tienen noción de cuánto dura cada acorde, no tienen noción de la progresión armónica, sino que solamente están mirando la letra y cambian el acorde cuando ven que la palabra está subrayada. Entonces también voy a mostrar, justamente, a través del uso de un cifrado armónico, es como que uno puede aprender verdaderamente a tocar una canción, respetando su estructura armónica y su ritmo armónico, y cambiando el acorde donde se tiene que cambiar, independientemente de la letra, del cantante, o lo que sea. Así que bueno, antes de arrancar quiero agradecerles a todos por la buena onda, ya estamos por 5.700 y pico suscriptores, así que bueno, copado. No estuve posteando porque estuve bastante ocupado, estuve grabando muchas personas, muchos artistas, y bueno, y estuve dando clases, así que estuve medio ocupado, pero no me olvido de ustedes. Y bueno, el próximo video que voy a hacer va a ser el de plegaria para un niño dormido, que ya me la vienen pidiendo un montón y me tienen un poco las bolas llenas, así que la voy a hacer para que sean todos felices. Y bueno, y qué más les iba a decir, y me voy a hacer la cuenta de Patreon, que me voy a encargar ahora, para los que quieran coparse y hacer un aporte, es como una gorra virtual, lo voy a hacer porque me parece que está bueno, los que puedan colaborar, los que valoran lo que yo hago con esto, y me vendría bien. Así que lo voy a hacer y les voy a poner la información. Nada, voy a hacer un video cuando lo haga, dando la información. Algo importante quería decir, para los que no tienen tiempo y están muy apurados, quizás les convenga ir directamente a ver la parte donde se den rasgueo. Pero en realidad considero que la parte más importante del video va a ser después, cuando voy a hablar de los errores típicos a la hora de tocar, a la hora de rasguear. Porque estoy seguro que la mayoría de ustedes ya sabe algún rasgueo, ¿no? Pero el tema es si lo están haciendo bien o no. Entonces, bueno, siempre algunos me dicen, no, estos videos son muy largos. Bueno, esas personas que no tienen tiempo, miren el rasgueo y traten de aprenderlo de ahí. Pero los que verdaderamente les interesa aprender posta, les recomiendo que lo miren todo el video, porque la parte más importante va a ser la parte... ...la segunda parte en la que voy a hablar de los errores típicos a la hora de rasguear y asentir ritmo. Así que bueno, nada, quería hacer esa aclaración para los que están muy apurados y tienen que ir a jugar al Candy Crush. Así que bueno, ahí va. Bueno, antes de explicar los tres rasgueos básicos, me gustaría hablar un poco de la importancia de la guitarra rítmica en la música. Generalmente hay como una creencia de que tocar bien la guitarra es tirar buenos solos con virtuosismo, con velocidad, con pirotecnia, ¿no? Que la gente diga, uh, mirá que bien que toca, ¿no? Como queriendo impresionar, ¿no? Y si bien eso está bueno, saber tocar bien lo que se llama la guitarra solista, ¿no? La guitarra líder. En mi opinión es mucho más importante aprender primero a tocar bien la guitarra rítmica, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Bueno, básicamente cuando uno toca en una banda, la mayor parte del tiempo lo que va a estar haciendo es acompañar, ¿no? O sea, va a estar acompañando al cantante, ¿no? Y la guitarra rítmica lo que hace es sostener el discurso musical, ¿no? O sea, cuando vos escuchás una canción, la guitarra rítmica es la que lleva la armonía, la que sostiene esa armonía y es el soporte para la voz, ¿no? Y es la que sostiene el discurso musical, ¿no? Entonces, si esa guitarra no está bien tocada, la canción no va a sonar y la banda no va a sonar, ¿no? Entonces, es fundamental en el desarrollo de un músico, en el desarrollo de su musicalidad, poder tocar bien la guitarra rítmica, ¿no? Porque la guitarra rítmica lo que hace es eso, sostener el discurso musical, sostener la canción, sostener la armonía, sirve de soporte para el cantante, ¿no? Y además, cuando la guitarra rítmica está bien tocada, lo que otorga la canción es como la impronta, ¿no? Le da el carácter a la música, ¿no? O sea, no es lo mismo una guitarra rítmica bien tocada que tocada así nomás, ¿no? Un buen guitarrista rítmico le da carácter a la música, le da impronta, le da energía, ¿no? Es como que la canción no sería lo mismo si no está esa guitarra con ese rasgueo, ¿no? Entonces, es fundamental, ¿no? Y por otro lado, lo que les decía antes, muchas veces hay un montón de guitarristas que... Porque yo conozco un montón de guitarristas que agarran la guitarra y quieren impresionar y se ponen a tocar tipo... Así, ¿no? Y a tirar cosas rápido como para que uno diga, ¡uh, mirá qué bien que toca, ¿no? Pero después, esos mismos pibes no pueden tocar tres acordes simples, no pueden rasguear tres acordes simples a tempo, no pueden tocar un rasgueo simple con metrónomo a tempo, con click, ¿no? Entonces, eso termina siendo una mentira, ¿por qué? Porque si vos no podés rasguear a tempo, ¿no? Menos que menos vas a poder tocar bien de forma solista. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un solo, el solo también tiene ritmo. Entonces, no da lo mismo que la nota esté clavada donde tiene que estar o que esté medio corrida, ¿no? Entonces, generalmente lo que pasa es eso, que es como que se aprenden algunos shaders rápidos para impresionar, ¿no? Y como que les interesa que vos digas, ¡uh, mirá qué bien que toca! Pero después, en realidad esos shaders los tocan medio corridos, medio desfasados, ¿no? Medio desplazados en el tiempo, no clavan las notas y termina siendo una mentira, ¿no? Y cuando después le decís, a ver, rasguete algo y te das cuenta que no pueden rasguear a tempo y no pueden sostener un rasgueo por cuatro compases, ahí te das cuenta que en realidad ese músico no tiene bien desarrollado su sentido del ritmo, su rítmica es mala y es como que en realidad su musicalidad se ve ilimitada por eso, ¿no? Entonces, si vos querés tirar buenos solos, en realidad si aprendés a rasguear bien vas a desarrollar mejor tu sentido rítmico, ¿no? O sea, vas a desarrollar mejor tu musicalidad y eso te va a permitir después que tus solos sean mejores y se suenen mejor. Porque no da lo mismo cuando vos tocas un solo clavar la nota exactamente donde va o que la nota esté medio corrida, ¿no? Que esté o más adelante o más atrás, ¿no? Eso pasa mucho. Escuchás un solo y decís, entiendo lo que está tocando, pero está todo medio corrido, ¿no? No cae la nota clavada donde va, ¿no? Y bueno, es una lástima, ¿no? A veces te pasa que grabás gente que tenés que editarle el solo y acomodar las notas, como cuantizar, ¿no? Y acomodar las notas donde debían estar porque verdaderamente no caen ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es porque hay una falta de desarrollo del ritmo en esa persona. Pero bueno, ahí va. Ahora voy a mostrar en el pizarrón los tres rasgueros básicos que les había comentado. Los voy a mostrar con notación musical. Pero la idea mía es que los aprendan más usando el oído, ¿no? Por imitación, digamos. Por intuición. O sea, la notación musical va a servir para apoyarse, ¿no? Para tener un apoyo visual, pero en realidad hay que usar el oído para curtir estas cosas, ¿no? Para que salga bien. Digamos, estas cosas son medio difíciles de explicar. Pero bueno, la notación musical quizás es la forma más concreta de representar el ritmo, ¿no? Aunque ustedes no sepan leer música, igual sirve tener eso como una guía visual. Pero, digamos, en última instancia lo que termina actuando es el oído, ¿no? Y bueno, si no les sale, no se desesperen. Algunas personas tienen más facilidad que otras para esto. Pero bueno, digamos, no sé. Yo esto cuando lo aprendí, lo aprendí, digamos, de oído a los 11, 12 años tocando temas de los beats, de Oasis, ¿no? O sea, poníamos los discos y tocábamos arriba. Y yo lo aprendí por imitación, ¿no? Pero bueno, digamos, cada uno tiene más facilidad para hacer otra cosa que otra, ¿no? No sé, yo por otro lado, cuando me mudé solo, no podía aprender la hornalla sin quemarme el dedo. Así que, digamos, por ahí te sale bien raguear y por ahí después sos un boludo para otras cosas. O no podía hacer esto. Digamos. Recién en el cuarto año de profesorado musical aprendí a hacer bien esto. No me salía. Así que bueno, nada. Si no les sale raguear bien, no se desesperen. Es cuestión de practicar y tener constancia. Así que bueno, ahora le enfoco el pizarrón y les muestro los tres rasgueos. Ahí va. Bueno, acá tenemos nuestro primer rasgueo. Es un rasgueo típico de pop rock. Y sirve para tocar un montón de canciones. Un montón de temas. Este rasgueo yo lo había explicado en el otro video que hice de rasgueos. Pero lo quise reflotar porque parece bastante importante. Porque es uno de los primeros rasgueos que uno aprende cuando toca la guitarra. Y bueno, además no sé si todo el mundo vio ese otro video. Así que bueno, lo voy a tocar primero y después les voy a mostrar cómo se hace. Ahí va. Entonces esto sería así. Lo toco una vez. Ese sería el rasgueo. Ese sería un compás de este rasgueo, ¿no? Otra vez. ¿Cómo sería esto? Hago abajo, abajo, arriba. Bien. Y la segunda parte es arriba, abajo, arriba. Entonces, lo que estoy haciendo es cuando hago para abajo, le doy con las uñas, ¿no? De forma sutil, suave. Como que estoy acariciando las cuerdas. Y cuando hago para arriba, le doy con la uña y el dedo gordo. Para arriba. También suave. Cuando rasguen, háganlo de forma suave. Digamos, de forma cariñosa. ¿No? Con amor. Porque hay un montón de gente que rasguea pegándole las cuerdas. Y suena como el orto. O sea, se llevan puestas las cuerdas. Y hacen que la cuerda no vibre bien. Y es una cagada escuchar. Te rompe los oídos. Entonces, por favor, no ejerzan violencia de género contra la guitarra. Y tratenla con amor, con cariño. Rasguen de forma gentil, suave. ¿No? Después hay tiempo para tocar más fuerte. Pero no está bueno cuando conoces a alguien que rasguea. No, es una mierda. Suave, loco. Consigan un buen sonido primero. Después le pueden dar volumen. Entonces, básicamente lo repito. Y ahora lo que voy a hacer, va a ser dividirlo en dos partes. Para aprenderlo más fácil. Lo hago de nuevo. Esto sería un compás, ¿no? Si yo esto lo hago un loop. O sea, una repetición infinita. Quedaría esto. Ahí va. Ahí va. Un rasgueo típico, básico. Este rasgueo sirve para tocar un millón de temas. No sé, podría ser... No sé, de los beats. From me to you. Un rasgueo bien básico, ¿no? No sé, podés tocar amor francés. Una titarra atrás. Como te gusta a vos. Esa tipa. Vino a consolarte. Un millón de canciones de esta onda se pueden tocar. Ahora el tema este. Veneno de la renga. En un rincón de las sierras donde arden las estrellas. Dejen bien ir abierta en un valle de penas. Nací sin darte cuenta. Digamos, es muy típico. Es un rasgueo muy de fogón, ¿no? Por eso digo que es uno de los primeros rasgueos que uno aprende, ¿no? Lo voy a repetir. Otro tema que podés tocar con esto sería, por ejemplo... Será de las pelotas. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Ahí va. Podés tocar, no sé, crímenes. Eh... Una cosa así, ¿no? Es un rasgueo típico, ¿no sabéis? Es un rasgueo típico, ¿no? Losing my religion, de Ren. Entonces, digamos, todos estos temas a veces tienen algunas variaciones en el rasgueo o no son exactamente iguales, pero vos con este rasgueo los podés tocar, ¿no? Es un rasgueo que sirve, que es muy útil, ¿no? Entonces, lo voy a explicar de nuevo. Cuando uno tiene un rasgueo y lo quiere aprender, si le cuesta, lo que está bueno hacer a veces es dividirlo en dos partes, ¿no? Entonces, es como si yo dibujara una línea punteada acá, ¿no? Partiéndolo a la mitad. Entonces, vos lo divides en dos partes y resulta más fácil. Lo voy a mostrar en dos partes y después lo voy a unir. O sea, voy a unir esas dos partes para que se vea más fácil. Ahí va. Entonces, esto sería así. Arranco la primera parte que sería el pulso 1 y 2. Es abajo, abajo, arriba. ¿No? Ahí va. Lo podés tocar tres veces, ¿no? Como para terminar de asimilarlo. Bien. Y la segunda parte va a ser arriba, abajo, arriba. Esto. Otra vez. Otra vez. Entonces, lo que tendrías que hacer después es unir todo esto. Y te quedaría esto. Ahí va. Eso sería un compás. La idea cuál es? Que vos puedas después tocarlo en repetición, no en loop. Ahí va. Lo voy a hacer de forma repetida, así, como si fuera un loop. Ahí va. Ahí va. Bien. Algo que es fundamental, que ustedes deberían intentar hacer, es poder tocar este rasgueo y contar en voz alta, ¿no? Poder contar los pulsos. Entonces, esto sería así. Contás un compás. 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando vos lo podés contar en voz alta, es como que verdaderamente lo terminaste de asimilar, ¿no? Otra cosa que también está buena hacer por ahí es marcar el pulso con el pie, ¿no? 1, 2, 3, 4. Tratando de mantenerlo estable, ¿no? Y sin apurarse. Ahí va. El error más típico que le va a pasar va a ser que hagan esto. Como que quieran amargar con el pie lo que hace la mano, pero en realidad hay que tratar de lograr disociar el pie de la mano y que el pie marque el pulso, ¿no? Porque a la mayoría le pasa esto. Como que marcan con el pie lo que está haciendo el rasgueo. Al principio no es fácil eso, pero después con el tiempo lo van a lograr, lo van a poder hacer. Y es como que cuando uno llega a ese punto es como que está avanzando, ¿no? Porque empieza verdaderamente a sentir el pulso. Ahí va. Una cosa importante, la mano derecha tiene que estar relajada. Yo siempre digo que es como cuando se te duerme la mano que vos haces así, como para despertarla. Entonces la mano es como que está colgando y va por inercia, ¿no? Se mueve por inercia y es como que siempre está rebotando la mano, ¿no? Porque yo también podría hacer esto de forma rígida. Si yo lo hago rígido sería así. Como trabando, ¿no? Y en realidad eso, si bien estoy tocando lo que dice acá, suena medio choto porque está muy rígido y suena rígido. Entonces la idea es que la mano derecha esté relajada, ¿no? Y que vaya por inercia, ¿no? Digamos que el brazo se mueve, pero la muñeca también tiene que estar relajada para lograr ese movimiento, ¿no? Así que bueno, nada. Es cuestión de practicarlo, no es muy difícil. Si les cuesta traten de separarlo en dos partes y después juntarlo, ¿no? Y fíjense una cosa, acá tenemos esta ligadura, que es una síncopa. Entonces en esta nota en realidad no tocamos. ¿Por qué? Porque la mano, cuando vos tocaste esta, esto sigue sonando y recién vas a tocar de nuevo para arriba. ¿Se entiende? Entonces, nada, es una cuestión de hacerlo para mí más de oído, más que así mirándolo técnicamente, pero tienen que tener cuidado con eso. O sea que es abajo, abajo, arriba y el siguiente golpe también va a ser para arriba. Ahí va. Como lo ven acá. Fíjense que cuando yo hago esto, hago para arriba, la mano baja y ahí hago de nuevo para arriba, ¿no? O sea que en este tiempo, en esta corchea, uso este tiempo para bajar la mano, para que la mano pueda volver a subir, ¿no? O sea, hago esto otra vez. Bajo la mano y ahí la mano sube de nuevo para poder hacer esto. ¿Se entiende? Bueno, ahí va. Ahora voy a pasar al ritmo 2, que es un ritmo que está bastante bueno para tocar canciones que tienen dos acordes por compás y es un ritmo bastante usado por muchas bandas británicas, por Radiohead, Oasis, nada, se usa mucho. Así que bueno, ahí yo lo voy a anotar y se los muestro. Bueno, vamos con nuestro segundo rasgueo. Primero se los muestro cómo suena y después les muestro cómo tocarlo. Ahí va. Esto sería así. Ahí va. O sea, si ustedes miran bien, el pulso 3 y 4 son iguales al pulso 1 y 2. O sea que si aprendés bien esto, ya tenés todo el rasgueo, porque lo que haces es repetir lo mismo. ¿Cómo sería esto? Hago abajo, 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 arriba. O sea esto. Cuando tengo eso, lo que hago es repetir la misma secuencia acá, ¿no? Entonces me va a quedar esto. Este rasgueo se usa generalmente para tocar temas que tienen dos acordes por compás. No sé, por ejemplo, leí el B. Leí el B. Es un rasgueo muy usado por bandas británicas como Oasis, Riothead, ¿no? Los Beatles también lo usaban. Por ejemplo, podés tocar el tema Don't Look Back In Anger de Oasis. Sleep inside the eye of your mind Don't you know you might find A better place to play But all the things that you've seen Are gonna fade away I'm gonna sign a revolution from life Digamos, quizás parezca un poco cuadrado, ¿no? Pero se usa bastante. Hay un tema de Radiohead que se llama Fake Plastic Trees que el chabón hace este rasgueo. Fake Plastic Trees Fake Plastic Trees ¿Suscríbete al canal ¿Se le plusan? Gracias. Gracias. No se depriman, es re bajonero, pero está buenísimo. Y básicamente Tom York toca este rasgueo, está buenísimo. Después lo puedo usar también para grabar, no sé, el presente. No tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto y la risa allí termina, creía que el amor no tenía medida. O sea, no me acuerdo si que se que la gente lo tocan así, si vos que se que lo tocas así, pero el rasgueo te sirve para todo ese tipo de temas. Así que bueno, repaso una vez más de nuevo. Hacemos para abajo, otra vez para abajo, y mandamos estas dos semicorcheas, ¿no? Entonces esto quedaría así, ta, 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 ta. Entonces cuando ya lo tenés es siempre lo mismo, es ta, 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 ta. Cuando tienen un ritmo y lo están aprendiendo, lo que pueden hacer es tocarlo con un dedo, ¿no? En la guitarra, por ejemplo, hacerlo así. Y quizás parezca una paja, ¿no? Pero en realidad lo que estás haciendo ahí es como incorporar lo que serían las células rítmicas y el ritmo a tu cabeza. Lo que tenés que hacer después es representarlo vos con tu mano derecha, ¿no? O con la mano izquierda si sos zurdo, ¿no? Pero básicamente lo que está bueno es asimilar el ritmo primero. Si les cuesta, lo pueden hacer con el dedo. Igualmente que si lo pueden contar también está bueno, como les dije antes. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahí va. Digamos, esto de hacer con el dedo es medio una paja, lo ponen a la paja también, tipo... Ahí va. Cuando uno ya lo aprendió, lo que está bueno también es variar un poco lo que sería el bajo, ¿no? Y no tocar siempre todo el acorde. Porque si yo lo hago siempre con todo el acorde entero, en el primer tiempo y en el tercero, va a quedar medio como si estuviese arrancando todo el tiempo, ¿no? No. A ver, lo voy a mostrar a ver si se entiende a lo que me refiero. Lo hago sobre el acorde sol. Si yo lo hago con todo el acorde entero sería así. Entonces... Ahí es medio una paja, ¿por qué? Porque parece como que estoy arrancando todo el tiempo. En cambio, si yo marco bien el acorde, o sea, el acorde entero en este tiempo, pero acá lo sugiero, o sea, lo marco más sutilmente o marco el bajo, el rasgueo es como que tiene un poco más de onda. Si ustedes ven, acá estoy más que tocar todo el acorde entero, estoy tocando el bajo, nada más, ¿no? Entonces la figura es la misma, pero no estoy rasgueando todas las cuerdas. Entonces eso tiene que empezar a prestar atención cuando uno rasguea en cómo uno toca las cuerdas. Porque no da lo mismo resaltar las cuerdas graves que las agudas o las del medio. Es como que hay que empezar a jugar y escuchar a dónde queda bien, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo ahí, como les dije, es... En el tiempo 3 estoy marcando sobre todo el bajo, pero no tanto todo el acorde. Porque si no, queda mal. Si lo hago todo entero, queda así. ¿No? Así que bueno, eso tiene que prestar atención como para encontrarle la onda. Y que quede un poco más copado y no que suene tan cuadrado, ¿no? Así que bueno, ahí va. Ahora voy a mostrar el tercer rasgueo. Bien, vamos con nuestro tercer rasgueo. Lo toco primero y después se los explico. Ahí va, esto salía así. ¿Cómo sería esto? Básicamente arranco dos veces para abajo. Y después voy a hacer dos veces para arriba y dos veces para abajo. Entonces esto quedaría así. Abajo, abajo. Arriba, arriba. Y ahora abajo, abajo. Entonces, en este golpe, lo que voy a hacer, voy a tocar el bajo. O sea, la tónica del acorde. Con el dedo índice, de forma sutil, sugerida, ¿no? Esto va a quedar así. No, bien sutil acá el bajo. Entonces lo repito de nuevo. Hago abajo, abajo. Y después voy a hacer arriba, arriba, abajo, abajo. En este anteúltimo, que es para abajo, toco las cuerdas graves. Lo que sería la cuerda seis, en este caso. Porque estoy tocando la cuerda de sol mayor, ¿no? Ahí va. Este rasgueo está bueno dividirlo en dos, pero por acá. ¿No? Entonces... Esto quedaría así. Hago dos veces para abajo. Y después hago dos veces para arriba. Bajo y acorde. ¿No? Abajo, abajo. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Piña alta. Parece una fatality, muy cómoda. Ahí va. Abajo, abajo. Arriba, arriba. Bajo y acorde. Ahí va. Bajo y acorde acá. ¿No? Otra vez. Bajo y acorde. Bajo y acorde. Quizás les parezca un poco más difícil este. Pero si lo hacen de oído lo van a poder enganchar, ¿no? Entonces, este rasgueo se usa para tocar un montón de temas. Por ejemplo, se puede usar para tocar el tema Juntos a la Par. De Papu. O se puede usar también para tocar, no sé, un tema como Wish You Were Here. De Pink Floyd. Voy a tocar juntos a la Par. Ahí va. Le he pedido tanto a Dios, que al final hoy yo me voy. Por la noche más tardada, uno yendo juntos a la Par. Ahí va. Ahí va. Cartas de amor en el alcohol, se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como juntos a la Par. Nada como juntos a la Par. Ahí va. Ahí va. Mi camino se desandar. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Va como juntos a la Par. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Entonces, bueno. Digamos. Yo los estoy tocando así como bastante básicos. Después cuando uno los toca, les pone un poco más de onda. O sea, los hace como un poco más movidos. Pero ahí sería como el ritmo básico, rasgueo básico. Si toco Wish You Were Here es... So, so you think you can tell? Heaven from hell. Blue skies from pain. Can you tell of me fear? Incaiserade. Smile from a bed. Do you think it's mine? Inca기를 to treat it. And be your heroes for ghosts, Heard ashes for trees Heard air for a pool of breeze He's all gone for the change Did you exchange? I woke up fighting the world A hero in a cage How I wish, how I wish you were here We just still learn something in a fishbowl Here after me Digamos, no me acuerdo si exactamente hace el mismo rasgueo, Gilmour Pero vos podés agarrar este rasgueo y tocar el tema y suena, suena bien Así que bueno, a este rasgueo también se le pueden agregar algunas variaciones Como para darle un poquito de onda Por ejemplo, en este pulso 4 yo podría hacer esto Agregar esta figura ¿No? Entonces, esto lo que va a hacer, va a hacer que tenga un poco más de movimiento Ahí les muestro como sería esto Voy a hacer el rasgueo, pero cuando llego al pulso 4 voy a tocar esto Que diría así O sea, es como que atacan el pulso 4, igual que este Pero entran estas dos semicorcheas ¿No? Que le dan como TACA TAM ¿No? TACA TAM Y queda bueno, es como que le dan un poco más de movimiento Entonces eso está bueno Como para darle un poco de variación y que no sea tan cuadrado ¿No? Otra cosa que se podría hacer es acá En el pulso 2 Hacer esto Meterle otra semicorchea ¿No? Suplantando este pulso Entonces esto quedaría ligado a esta ¿No? Y esto me quedaría así Lo que voy a hacer es tocar Este, este Y después sigo acá Ahí va Quedaría así Y bueno, para tocar esto sería Esto es para abajo Abajo, arriba ¿No? Entonces lo que hice fue Es como que le salga el punto de acá Y la aresta semicorchea ¿No? Ahí va ¿Cómo sería esto? Ahí va Entonces ahí cuando lo tocas Es como que empieza a tener un poquito más de movimiento Es un poco más interesante Bien Y si le agrego esto Lo toco con este y con este Me va a quedar así Entonces bueno Quizás les parezca un poco más complicado este Pero Es una cuestión de tocarlo para mí Tratar de invitarlo de oído Lo hago una vez más El de arriba Voy a hacer dos veces para abajo Dos veces para arriba Bajo y acorde Ahí va Abajo, abajo Arriba, arriba Bajo y acorde Ahí va Nada Lento Por imitación tienen que hacer esto Esto me hace acordar a mí como un ritmo de batería Como si fuera Tu Pa Tu Pa Tu Pa Tu Pa Tu Pa Pa Como si fuera eso ¿No? Entonces por eso les digo que Tienen que tratar de hacer los ritmos Por imitación y por intuición ¿No? Eh Tratando de imitar lo que suena ¿No? Como si estuviesen tocando la batería Pero con la guitarra ¿No? Porque digamos Esto La notación esta Ya la estoy usando Como un soporte gráfico Como para apoyar esto Y no hablar en el aire Pero en realidad Esto hay que aprenderlo de oído Es una cuestión instintiva ¿No? Así que bueno Nada Así que bueno Nada Traten eso De imitar De hacerlo por imitación La notación esta Que yo escribí acá Es solamente una forma de apoyarse Digamos De tener algo visual Pero en realidad Lo tienen que hacer ustedes ¿No? Digamos Esto vos Cuando enseñás a alguien La única forma de que lo aprendas Es que lo practiquen mucho ¿No? Como les digo A algunos les va a salir al toque de una Y a otros les va a costar más Pero bueno Básicamente Si vos querés tocar la guitarra El que va a tocar sos vos O sea Nadie puede ir y agarrarte la mano Y hacerte así Como si fueras un títero de atrás Lo tenés que hacer vos Entonces bueno Nada Practiquenlo Y no se frustren No es cuestión de ir despacio ¿No? Agarren algún tema que les guste Y traten de hacerlo De imitar el rasgueo que hace el tema Por así Por intuición Imitando ¿No? Como si fuera una batería En la mano derecha Si usted está dando la batería Lo con la mano derecha Y yo creo que ahí Les va a salir Bueno Un detalle que no me quiero olvidar De mencionar Es que la forma más lógica De tocar semicorcheas Cuando uno rasguea Es haciendo Abajo arriba Abajo arriba ¿No? Esto Si yo ya quisiera tocar al revés Suena medio raro Suena como que está A dos vueltas ¿No? Entonces el error típico Es ese Dar vueltas de rasgueos Y por ahí Hacer para arriba Cuando tenía que ir para abajo ¿No? Entonces la idea ¿Cuál es? Que siempre En esta subdivisión De semicorcheas Taca 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 O sea Abajo arriba ¿No? Entonces todas las células Que se derivan De Las semicorcheas La idea es que respeten eso ¿No? O sea Esta va a ir para abajo Esta va a ir para abajo Porque coincide con la tercera Y esta va a ir para arriba Porque coincide con la cuarta ¿Se entiende? Esta va a ir para abajo Porque coincide con la primera Esta va para arriba Porque coincide con la segunda Y esta va para abajo Porque coincide con la tercera ¿Se entiende? Esta va a ir para abajo Esta va a ir para arriba Porque coincide con la segunda ¿no? después tenemos y esta va para arriba también porque coincide con la cuarta con esta, ¿se entiende? después tenemos esta que va para abajo y esta va para arriba porque esta coincide con la cuarta y esta va para abajo y esta va para arriba porque coincide con la segunda entonces bueno, a la hora de rasguear está bueno tener en cuenta eso que no hay que dar vuelta a los rasgueos sino que hay que tratar de mantenerlos siempre con esa lógica ¿vale va? un detalle que quería aclarar ahora les voy a mostrar algo importante a lo que nadie le da bola pero que me parece que está bueno que es básicamente como tocar un cifrado o sea, como leer un cifrado en un tema y usando un ritmo de estos voy a usar este ritmo y voy a enseñar el tema de este juntos a la par pero leyendo un cifrado y les voy a hablar de la importancia de eso ahí va bueno, como les comenté antes lo que vamos a ver ahora es como tocar un tema usando un cifrado armónico ¿no? un cifrado armónico básicamente lo que te indica a vos es la armonía de la canción ¿no? o sea, los acordes que usa la canción y lo que te indica es el ritmo armónico ¿qué significa el ritmo armónico? básicamente es la duración de cada acorde ¿no? entonces, este tema está en cuatro cuartos y lo que tenemos acá es que tenemos dos compases de este acorde que es un DO-AD-9 que el acorde es una volvés de tocar es como tocar un SOL mayor pero bajando el dedo 1 y 2 una cuerda cada uno ¿no? entonces ese acorde sigue el DO-AD-9 que se lo voy a mostrar acá para si lo ven este acorde ¿no? este SOL este es el DO-AD-9 mira, ahí va entonces, el tema ¿cuál es? lo que tendríamos que hacer para tocar esto para leer este cifrado es meter este rasgueo que es el último que enseñé recién ¿no? y hacer este rasgueo todo entero este compás con cada acorde ¿no? entonces básicamente con el DO-AD-9 lo voy a hacer una vez otra vez o sea, voy a hacer dos compases del DO-AD-9 con este rasgueo y después voy a pasar al acorde SOL y voy a hacer dos compases después el acorde de LA-7 un compás el acorde de RE un compás y en este compás voy a tocar dos tiempos cada acorde esto va a ser SOL y DO-AD-9 dos tiempos cada uno esto dos lo voy a tocar para abajo ¿no? o sea, voy a poner unas flechas para abajo la mano para abajo el rasgueo para abajo y cuando llego a este compás voy a tocar de nuevo este rasgueo con este acorde entonces, ¿cómo sería esto? bueno, ahí va básicamente lo que les dije voy a meter este rasgueo y voy a tocar estos acordes entonces, ahí va sería, empiezo un, dos, tres, cua un, dos, tres, cua segundo compás un, dos, tres paso a SOL un, dos, tres, cua cuarto compás SOL también quinto compás abajo LA-7 dos, tres, cua sexto compás acorde de RE mayor y ahora viene esta parte que hago dos veces SOL dos veces el DO va a nueve y el último compás del SOL mayor de nuevo con el rasgueo vuelvo arriba DO va a nueve ¿no? dos, tres, cua paso a SOL y acá, ¿no? y acá LA-7 acá abajo RE acá y hago dos tiempos de SOL dos tiempos de DO a nueve y el último compás de SOL acá bien vuelvo a nuevo arriba un, dos, tres, cua un, dos, tres, cua un, dos, tres, cua la idea cuál es y cuando ustedes tocan esto pueden ir siguiendo con la vista ¿no? cada compás ¿no? lo que ustedes pueden hacer es como poner los pulsos ¿no? arriba y entonces vas siguiendo con la vista a donde estás ¿se entiende? ahora lo voy a hacer de nuevo y se lo voy a mostrar ahora entonces ¿cómo sería esto? básicamente te aprendes este rasgueo te aprendes los acordes y después lo que haces es tocar este rasgueo todo este compás una vez otra vez cambias a SOL y lo vas haciendo así lo voy a hacer de nuevo para que se vea de nuevo arranco en el DO a nueve un, dos, tres, cua un, dos, tres, cua segundo compás un, dos, tres, cua tercer compás dos, tres, cua cuarto compás un, dos, tres paso la mano así que está allá abajo un, dos, tres, cua re un, dos, tres, cua sol uno, dos tres cuatro un, dos tres y vuelvo a arrancar ahí va entonces bueno ¿para qué sirve esto? esto digamos es un ejemplo medio básico ¿no? es un tema muy simple pero básicamente esto para lo que sirve es para que cuando uno toca saber verdaderamente dónde están los cambios de acordes porque la forma típica que aprende todo el mundo a tocar al principio es con las típicas revistitas que te traen la letra y con el acorde arriba el tema es que en esas revistitas no hay una indicación verdaderamente de la duración que tiene cada acorde ¿no? o sea cuántos compases dura cada acorde y muchas veces es como que cuando aprenden a tocar medio que seguían por la letra y medio que cambian en cualquier momento o cambian cuando ven la palabra subrayada pero no desarrollan una noción verdadera de lo que es esto lo que es la estructura de una canción ¿no? entonces el tema cuál es que vos tenés un montón de canciones en las que el cambio de acordes no se da justo cuando el cantante está cantando entonces ahí es como que se quedan medio de garpe no saben qué hacer en cambio si vos inventés una canción con un cifrado armónico vas a saber exactamente siempre a dónde cambiar porque está muy claro o sea está muy claro que esto dura un compás otro compás cambio de acorde independientemente de la letra ¿no? y además si vos estás tocando por ejemplo con un cantante ¿no? y el cantante se equivoca a la letra vos no podés depender del cantante para cambiar de acorde vos tenés que seguir tocando el tema independientemente si el cantante canta se equivoca a la letra o se queda fónico ¿me entendés? o sea vos tenés que poder seguir la estructura armónica de una canción independientemente de la voz ¿no? entonces bueno nada esto es un ejemplo bastante básico pero cuando uno aprende a leer un cifrado armónico de esta manera es como que gana una habilidad ¿no? que es muy útil y digamos esto es un tema re simple pero cuando uno después quiere aprender cosas más complejas no sé a tocar un tango que tiene un montón de acordes con un cifrado armónico es mucho más fácil de guiarse y orientarse ¿no? y además lo que está bueno cuando uno aprende a leer cifrados armónicos es que vos podés tener gráficamente una canción y podés digamos estructurar la canción o sea ver la forma de la canción la estructura de la canción por partes a través del cifrado ¿no? eso está buenísimo en este tema siempre es igual o sea es un tema que sería como todo A una sección A porque el estribillo también es la misma armonía ¿no? pero si vos tenés un tema que tiene varias secciones no sé A, B, C o no sé digamos la estrofa puente, estribillo cuando vos tenés un cifrado armónico es muy fácil de visualizar gráficamente lo que está pasando y de esa manera la música se vuelve mucho más fácil de entender ¿no? porque lo estás viendo lo estás viendo ahí y está como muy claro ¿no? así que bueno seguramente después en algún otro momento haga un video de cómo leer cifrados pero bueno quería darles como un preámbulo ¿no? como una idea general de lo que es un cifrado armónico que es algo que a la mayoría no le da bola pero que está buenísimo y otra cosa que está buena el cifrado armónico es que a vos te permite juntarte con cualquier persona y que tenga un cifrado armónico y si vos lo sabés leer podés tocar un tema que nunca tocaste y acompañar ¿no? o sea no digamos no es una partitura vos no podés tomar una digamos no te indica una melodía lo que te está indicando es el acompañamiento armónico ¿no? entonces vos leyendo ese cifrado podés tocar un tema que nunca escuchaste y si lo lees bien va a sonar bien ¿se entiende? o sea que eso está muy bueno así que bueno nada eso más adelante voy a hacer algún video más de cifrados armónicos pero quería darles como una idea general de por qué está bueno esto bueno ahora voy a hablar de los errores típicos a la hora de rasguear y los errores típicos a la hora de sentir el pulso así que bueno ahí va bueno ahora voy a hablar de los errores más típicos a la hora de tocar y de rasguear ¿no? entonces el error más típico de todos ¿cuál es? bueno básicamente hay un montón de gente que toca y que rasguea sin sentir el pulso o sea rasguean sin sentir el pulso y ustedes miran ¿qué es el pulso? bueno el pulso en la música es como el corazón rítmico ¿no? es lo que cuando vos escuchás una canción y empezás a hacer así o a mover el pie o a mover tu cuerpo generalmente lo que está pasando es que estás sintiendo el pulso ¿no? si yo toco esto el pulso está acá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 eso es el pulso ¿no? ahí va entonces la idea ¿cuál es? que cuando vos tocás cuando vos rasgueás tenés que sentir el pulso ¿no? tiene que estar eso que es ese conteo ¿no? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 si vos no sentís ese pulso se va a hacer medio difícil rasguear y lo que le pasa a la mayoría es eso que rasguean sin sentir un pulso entonces es como que está como medio fluctuante a veces se apuran se quedan pero verdaderamente no hay una unidad no hay impulso que va llevando la música ¿no? digamos yo podría graficar el pulso con un metrónomo el metrónomo lo que hace es una máquina perfecta que básicamente lo que hace es marcar el pulso sin irse de tiempo ¿no? está inventado para eso entonces ahí tenemos el sonido más agudo ese es el tiempo fuerte el tiempo 1 ¿no? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 la idea ¿cuál es? cuando vos escuchás esto vos tenés que tratar de tocar ¿no? sintiendo ese pulso ¿no? metiendo ese pulso entonces yo a ese rasgue soy así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ahí va bien ¿se entiende? entonces el metrónomo lo que hace es es una representación del pulso porque el tema cuando vos tocas en realidad el pulso no se escucha de forma explícita el pulso en realidad es algo tácito es algo que está ahí pero que uno más que escucharlo lo siente porque cuando vos tocas la guitarra así no hay un coseno ¿se entiende? o sea no escuchás un metrónomo de fondo vos estás tocando con tu propio reloj interno o sea todos tenemos un reloj interno que sería como un metrónomo interno ¿no? entonces ¿el tema cuál es? lo que hay que tratar de hacer es que ese reloj interno sea lo más estable posible ¿no? porque yo no puedo hacer tipo no puedo contar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 ahí lo que hice fue ir variando el tempo o sea hay gente que no puede mantener un pulso estable y mantener ese contenido estable ¿no? la idea es que sea simétrico que sea parejo que sea siempre igual 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 la concha de tu madre hijos de puta bueno como les decía antes que me suene el teléfono la idea es que ese pulso sea estable ¿no? entonces digamos vos en tu cuerpo en tu mente en tu alma tenés un metrónomo interno tenés un conteo interno ¿no? la idea es lograr que ese conteo interno sea estable sea parejo sea simétrico ¿no? entonces bueno el metrónomo en realidad lo que hace es es una máquina perfecta en la que vos vos lo podés usar para practicar y alinearte con ese metrónomo ¿no? entonces yo puedo uy se subió esta pórmula a ver la concha de tu madre man dale forro oh que poronga bolivia me cagaste el video hijo de puta entonces la idea cuál es que vos entonces la idea cuál es que tu pulso sea estable ¿no? para que vos puedas rasguear sin irte de tiempo y que suene bien si vos rasgueás y empezás ahí es una cagada ¿por qué? porque no tenés un pulso estable el que te escucha va a decir este chabón ¿qué le pasa? está como una montaña rusa ¿no? como que arrancó rápido bajó después volvió a subir entonces bueno el metrónomo es una herramienta que la gente debería usar más para desarrollar un mejor sentido del pulso o sea la idea del metrónomo cuál es es que vos te alineás con el metrónomo ¿no? y usar el metrónomo como si fuera una batería ¿no? dale la concha de tu madre que poronga bolivia la idea cuál es que vos usas el metrónomo como si fuera una batería ¿no? y te alineás con el metrónomo te alineás tu conteo dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro entonces ahí hay un momento en el que ya ni siquiera contás ya lo sentís ¿no? ahí va es una habilidad fundamental que hay que desarrollar para después tener un mejor sentido del tiempo ¿no? porque la idea cuál es la idea es practicar con metrónomo para después tocar sin metrónomo o sea cuando vos tocás en vivo generalmente uno toca sin metrónomo pero la idea es tener un buen sentido rítmico un buen sentido del tiempo y del pulso para tocar a tempo y que suene bien ¿no? entonces el error más típico es quedarse o adelantarse por ejemplo me voy a adelantar empiezo a tempo ¿no? un dos tres cuatro vengo ahí a tempo ¿no? el error más típico es apurarse y el metrónomo se queda atrás ¿por qué? porque el metrónomo va a seguir derecho como un caballo el metrónomo va a ir derecho como un caballo entonces vos vos tenés que adaptarte a eso el metrónomo te va a seguir a vos vos tenés que seguir el metrónomo ¿entiendes? si vos te apurás vos pasas esto el metrónomo quedó entonces lo que se escucha ¿qué es? que queda desfasado o sea que se escucha como que el metrónomo quedó acá y vos te fuiste para allá ¿no? como que se separaron no fueron más juntos a la par se separaron y queda como el orto es como que queda discordante ¿se entiende? mismo pasa si vos te quedás ¿no? vos ponés ahí y te empezás a quedar en el tiempo lo que se escucha ahí es que el metrónomo se dio derecho y vos te quedaste te quedaste atrás ¿no? entonces la idea cuál es y vos desarrollás un buen sentido del ritmo del tempo podás tocar ahí arriba sin problemas y sin que sea una incomodidad sin que te represente una molestia una dificultad ¿no? o sea el metrónomo acá en Argentina la gente odia a los metrónomos y todos te dicen no toco el metrónomo porque la música no soy un robot te dicen porque me hace sonar robótico porque la música no es robótica porque el pulso no es robótico ¿está bien? obviamente que la música no es robótica pero la idea cuál es que vos puedas tocar con el metrónomo para después tocar sin el metrónomo o sea la idea que vos podás tocar con el metrónomo con onda arriba ¿no? para después poder tocar sin el metrónomo y tener un buen sentido del tiempo porque lo que le pasa a la mayoría es que tienen un sentido del tiempo que es una mierda y entonces después tocan mal por eso porque básicamente sus pulsos están todos corridos o sea no tienen una cuestión simétrica y no se pueden meter en el groove o sea ¿qué sería el groove? que siempre se habla la definición de groove groove se escribe G-R-W-O-B-E groove el groove básicamente es cuando vos tenés un ritmo un patrón rítmico que empieza a sonar bien que empieza a tener onda a sonar con onda ahí significa que empezás a groovear entonces es como que se puede definir de dos maneras uno podría decir que un patrón rítmico es un groove por ejemplo si yo hago este rasgueo esto sería un groove ¿no? y si hago eso sería otro groove o sea son patrones rítmicos ¿no? pero cuando uno dice que alguien toca con buen groove en realidad lo que está diciendo es que su rasgueo o su ritmo suena fluido y rítmicamente bien entonces cuando vos sellás a un chabón que te groovea bien es como que te dan ganas de moverte ¿no? por ejemplo si tocas una base medio funk a ver si esta mierda me anda se la pon onda concha de tu hermana concha de tu hermana mierda deje un pelotudo ah el forro puta que te pario ahi esta la concha de tu madre ahi esta por ejemplo por ejemplo si toco un ritmo medio funk ¿no? no 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 ¡Gracias! digamos, lo que te sirve el metrónomo es eso para practicar eso, después poder tocar con onda poder tocar y grubear meterte en el grube que suene bien entonces, las personas que dicen que el metrónomo, no sé le saca el espíritu, que los pone roboticos que los pone rígidos, son las personas que no saben tocar con el metrónomo y eso, se lo discuto a muerte cualquiera yo estuve en Nueva York o sea, no quiero mandarla aparte pero yo estuve en Nueva York, escuchando jazz en los mejores lugares y hablé con bateristas negros con un tempo de la san puta o sea, vi músicos de calidad mundial y cuando hablé con los tipos hablé con un baterista que era puertorriqueño, en Nueva York y le digo, loco, ¿qué tempo que tenés? y me dice, sí, me rompí el culo practicando el metrónomo me dijo el chabón me lo dijo en inglés, pero me lo dijo entonces, cuando estás ahí y lo ves de primera mano ya está ¿se entiende? o sea que no me chamulle más cualquier boludo que te dice, ay no, el metrónomo me pone rígido si estás rígido, no sé boludo o sea, es un tema, anda a hacer terapia es un tema tuyo pero tenés que lograr tomar un metrónomo con un buen pulso, ¿no? y que suene con onda, ¿no? y que suene bien entonces, nada hay como mitos no, el metrónomo me pone duro no, flaco si estás duro serás por otra cosa no por el metrónomo, ¿entendés? o sea, chabón es fundamental, boludo meterte en el groove obviamente que el estilo de música depende, ¿no? si yo voy a tocar folclore voy a tocar una obra voy a tocar el payupanqui más vale que ahí no voy a tocar con un tempo tipo metrónomo pero si voy a tocar un tema de rock o de funk la idea es que mi pulso sea estable y que esté bastante bien, ¿no? y también la típica que te dicen es y, pero Led Zeppelin no usaba metrónomo o los Beatles no usaban metrónomo si, está bien pero era músico de la san puta en los 70, 60 entonces que un músico grosso haya tenido un sentido innato del ritmo no implica que cualquier boludo que tiene un tempo de mierda no tenga que desarrollar su ritmo usando un aparato que es una herramienta esto es una herramienta no es el fin de la vida entonces, si tenés una herramienta que te permite mejorar tu sentido del ritmo y del tempo y del pulso tenés que usarla no la descartes porque te decís que te quede te ponés duro ¿entendés? o sea nada así que bueno nada es eso otro error típico cuando rasguean es que por ahí es como que tratan de hacer el ritmo ¿no? y lo que les pasa es que es como que se cuelgan en algún golpe y se van de tempo por ejemplo les pasa esto ¿no? se quedan en un se cuelgan en un no sé en un golpe y entonces después es como que tienen que que compensar ese tiempo que se colgaron y vuelven ahí y ya es tarde ya el tiempo se fue no entonces ahí verdaderamente lo que está pasando es que no están sintiendo el pulso ¿se entiende? pero bueno quizás suene un poco no lo digo barriando pero está lleno de gente que no sabe tocar a tempo yo creo que la mayoría no sabe tocar a tempo y tocar con gente que no sabe tocar a tempo es una desgracia es una desgracia es una desgracia porque la música suena mal ¿no? eh vos tenés que tratar de tocar con gente que que tenga buen tempo y que la música fluye y te haga sentir bien pero no hay nada peor que tocar con una persona que la que te tira el tiempo o te tira para atrás o te tira para adelante es una cagada porque no no suena natural ¿no? a ver bueno algo bueno algo interesante que pueden hacer si quieren agarrar un tema y tocarlo con metrónomo es lo que se llama la función tap tempo ¿no? como pueden ver ahí que dice tap tempo en lo que básicamente uno lo que hace es marcar el pulso con el dedo y lo que hace el metrónomo es aproximarte el pulso a la velocidad que coge es tocar ¿no? por ejemplo si yo quisiera tocar no sé un tema como la ciudad de la furia ¿no? lo que puedo hacer es marcar el tempo en el tap tempo un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un poquito más ahí un, dos, tres, cuatro ahí va entonces lo uso para tocar ahí sale el tempo del tema ¿no? un, dos, tres, cuatro 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 Para mí, de hacerlo, la mejor forma de todo es tocando arriba de los discos, o sea, agarrás un tema que te gusta, o un disco que te gusta, lo pones y tocas arriba, ¿por qué?, porque se supone que si te gusta la música está bien hecha y basta tocar a tempo, entonces lo que tenés que hacer es tocar arriba, tocar a la par de ese disco, tratando de no irte, y tratando de escuchar también lo que vos estás tocando, ¿no? O sea, tampoco pongas el disco tan fuerte que te pienses que tocas re bien y después tocas mal, o sea, ponerle un volumen en el que vos escuchas el disco, te escuchas a vos y tocas arriba, y yo creo que la mejor forma de desarrollar el ritmo es así, yo lo aprendí así, a los 11, 12 años, toda la adolescencia, tocando arriba de los discos, discos de los Beatles, de Oasis, de Soa Estéreo, de los Redondos, pones el tema y lo tocas arriba, y te vas curtiendo, y yo creo que esa es la mejor manera de desarrollar la musicalidad, pero lejos, de todas las maneras que yo conocí de desarrollar la musicalidad, yo creo que esa es la mejor. De hecho, los mejores músicos que yo conocí, por ejemplo, en el conservatorio que yo fui, en el profesorado que yo fui, eran músicos de rock que se habían curtido tocando de esa manera, ¿no? Después los chavales quizás tocaron música clásica y se pusieron a tocar otras cosas, pero se habían curtido tocando arriba de los discos, ¿no? Digamos, creo que es la forma más genuina de aprender a tocar, mucho más que aprender ritmos escritos, o sea, yo los escribí acá como para que ustedes tengan algún soporte gráfico visual, pero en realidad hay que tratar de hacerlo de oído, ¿no? Y hay que tratar de desarrollar un sentido del ritmo que sea instintivo, que salga del oído, del instinto, o sea, que vos tocas y cuando escuchas algo lo imitas, como si la mano derecha fuera una batería, ¿no? Imitando, ahí va. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado y que les sea útil. Estos temas son medio difíciles de transmitir, así, ¿no? Pero hice mi mayor esfuerzo. Nada, traten de usar el oído y el ritmo de sentirlo y que la cosa sea flexible, ¿no? O sea, el ritmo es lo que pone en movimiento la música. Entonces a veces es difícil porque nuestra cultura tiende a ser rígida, ¿no? De hecho, somos todos rígidos, o sea, yo, si yo me tengo que poner a bailar, soy muerto bailando. Me cuesta mucho mover el cuerpo, ¿por qué? Porque nuestra cultura nos reprime corporalmente y entonces somos personas que estamos duras. Y generalmente a las personas lo que les pasa es que su musicalidad está dura. ¿Por qué? Porque la educación musical argentina es una poronga. O sea, básicamente, cuando un pibe va a la escuela, tiene una clase de música que es una mierda y lo que hace es que su musicalidad se frustre, se... ¿cómo se dice la palabra? Quede obturada su musicalidad. O sea, básicamente, su musicalidad queda arruinada, se inhibe, lo inhibe para cantar, lo inhibe rítmicamente y el pibe después, cuando quita un instrumento está durísimo. O sea, yo conocí gente que no puede aplaudir a tiempo hasta cuatro. Yo conocí gente así. ¿Cómo puede ser? Eso viene de la escuela, ¿entendés? Los hacen mierda y después los pibes tienen una musicalidad de mierda subdesarrollada, una musicalidad lamentable. Y viene por ahí la mano. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno quiere desarrollar su sentido de ritmo, hay que moverse, hay que moverse, hay que mover la mano, hay que tratar de moverse. Y hay que tratar de sentir el ritmo en el cuerpo, ¿no? Por eso los negros, los africanos son los mejores, porque los tipos son los que más libres están en su cuerpo, están más liberados. No tienen una cultura de mierda fascista como la argentina que los reprime y le dice, no, no, quedate quieto, no, movete, chabón. Sé libre, boludo, movete, sentir el ritmo y entonces por eso tocan tan bien los negros, los yanquis, los afroamericanos. Porque están, corporalmente lo tienen, o sea, están, tienen otra onda, están liberados en ese sentido, no como nosotros, ¿no? Pero bueno, nada, espero que les haya servido. No sé si hablé mucho, pero es un tema que me apasiona, o sea, que es muy interesante, ¿no? Así que bueno, voy a hacer el video de Planea por un niño dormido, gracias a todos por la buena onda y nada, que sigan la música del cual va. Ah, y me voy a hacer el Patreon, así que los que quieran aportar, viene bien.